Elon acaba de encontrarse en un tenso enfrentamiento con la leyenda de Hollywood, Robert De Niro. Tras años de críticas mordaces de De Niro a Donald Trump, las cosas dieron un giro más intenso cuando comparó a Trump con dictadores como Hitler y Mussolini. Pero Elon no lo dejó pasar. Tomó las redes sociales, ridiculizando a De Niro y calificando sus comentarios de ilógicos, lo que desencadenó una disputa pública. ¿Qué ocurrió después? Al parecer, De Niro se desquició, lo que provocó una guerra de palabras que incendió Internet. ¿Será este el momento en que Elon haga volver a la Tierra a las élites de Hollywood? La disputa podría marcar el declive de la carrera de Robert De Niro. Siempre es un poco sorprendente que dos personas de mundos completamente diferentes inicie en una disputa pública. Elon Musk, el multimillonario de la tecnología que está revolucionando todo, desde los coches eléctricos a los viajes espaciales, se enfrentó recientemente a Robert De Niro, un icono del cine que ha pasado décadas en la cima de la industria. Es como si dos titanes de esferas opuestas se enfrentaran de repente. Esta vez, las chispas saltaron de verdad cuando De Niro, conocido por sus firmes posiciones políticas, volvió a atacar a Donald Trump, un hábito que ha desarrollado a lo largo de los años. Pero esta vez, Elon Musk no lo dejó pasar. De hecho, Musk intervino en el debate, advirtiendo que la gente no entiende realmente lo que hay detrás de todo el drama. Cuando Musk hace este tipo de declaraciones, a menudo suscita la pregunta, ¿pero qué es lo que no estamos viendo aquí? Antes de sumergirnos en el significado de esta advertencia de Musk, echemos un vistazo a cómo empezó todo. Robert De Niro nunca ha ocultado sus sentimientos hacia Donald Trump. Durante años, ha sido una de las voces más fuertes de Hollywood contra el expresidente. Ha llamado a Trump con nombres que probablemente evitarías en una cena familiar. Y ha dejado claro que, en su opinión, Trump es la fuente de todo mal en Estados Unidos. Pero sus recientes comentarios han llevado las cosas a un nuevo nivel. Parece que eso es lo que ha llamado la atención de Elon Musk. De Niro tiene un largo historial de vociferantes críticas a Trump. Si recuerdas, allá por 2018 en los premios Tony, De Niro se subió al escenario y soltó un insulto contra Trump en directo. No fue el gesto más elegante, pero acaparó titulares. A algunos les encantó, otros lo odiaron. Pero no pasó desapercibido. Unos años después, la antipatía de De Niro hacia Trump sigue tan vigente como siempre. Recientemente, durante el juicio por el pago de Trump, De Niro fue visto en el tribunal, dejando una vez más muy claros sus sentimientos hacia Trump. No se anduvo con rodeos, calificando a Trump de dictador en ciernes y comparándolo con figuras históricas como Hitler y Mussolini. Este tipo de retórica no es nada nuevo, pero esta vez parecía diferente. Quizá porque lo que está en juego es más importante. O quizás porque De Niro se está volviendo más intransigente con la edad. En cualquier caso, sus palabras tuvieron un fuerte impacto, no sólo por su virulencia, sino porque De Niro parecía genuinamente preocupado por el futuro del país. Y no tuvo miedo de decirlo. Advirtió que si Trump volvía a la Casa Blanca, Estados Unidos podría despedirse de sus libertades. Es fácil entender por qué alguien como Elon Musk, siempre dispuesto a defender la libertad de expresión y criticar la corrección política, se involucra en este debate. Musk, que no es precisamente un admirador de Trump, pero tampoco tiene reparos en criticar a la izquierda, se mostró en desacuerdo con la comparación que hizo De Niro de Trump con los dictadores. Para Musk no era sólo una hipérbole, era una exageración peligrosa. Musk acudió a las redes sociales para denunciar los comentarios de De Niro, diciendo que no tenían sentido y señalando que la presidencia de Trump, aunque controvertida, no era en absoluto comparable a las atrocidades cometidas por dictadores históricos. Musk no se detuvo ahí. Dejó claro que pensaba que los comentarios de De Niro formaban parte de un problema más amplio con la hipocresía de Hollywood y su élite. Ya ha afirmado anteriormente que Hollywood y figuras como De Niro actúan a menudo como si lucharan por la justicia y el bien común, cuando en realidad están fuera de contacto con la realidad del mundo. Según Musk, celebridades como De Niro predican la libertad y la democracia, mientras apoyan políticas e ideas que limitan la libertad de expresión y el debate genuino. En su opinión, la élite de Hollywood vive en su propia burbuja, desconectada de las luchas cotidianas del ciudadano medio. Pero antes de profundizar en las opiniones de Musk, merece la pena entender la perspectiva de Robert De Niro. No se puede negar que De Niro es uno de los mejores actores de todos los tiempos. Sus interpretaciones en películas como Taxi Driver, Raging Bull y El padrino segundo le han convertido en una leyenda de Hollywood. Su interpretación de personajes atormentados y a menudo moralmente ambiguos cautivó al público y le valió un lugar entre los grandes nombres de la industria cinematográfica. Durante años, De Niro ha sido reconocido por sus poderosas interpretaciones, que han calado hondo en el público. Se convirtió en el actor elegido por los directores que buscaban explorar los lados más oscuros de la naturaleza humana a través de historias centradas en los personajes. Con una serie de interpretaciones galardonadas, incluido su oscarizado papel del joven Vito Corleone en El padrino segundo, De Niro definió una era en Hollywood y se convirtió en sinónimo de narración dramática de alta calidad. Pero seamos sinceros, las cosas no han sido precisamente de color de rosa para De Niro en las últimas décadas. Aunque los inicios de su carrera estuvieron llenos de papeles inolvidables, no puede decirse lo mismo de muchos de sus proyectos más recientes. Desde finales de los 90 y a lo largo de la década de 2000, las elecciones cinematográficas de De Niro se volvieron más aleatorias. Empezó a aceptar papeles variados, incluidas comedias y películas desenfadadas que a menudo no fueron bien recibidas por la crítica ni por el público. Películas como Mi suegro y yo y El nuevo becario eran divertidas, pero parecían muy alejadas de la imagen intensa y dramática por la que De Niro era apreciado. El verdadero punto bajo, sin embargo, llegó en 2016 con el estreno de Dirty Puppy, una comedia descarada que la crítica despreció, dejando a muchos preguntándose qué había pasado con la carrera de De Niro. La película fue ampliamente criticada por su humor crudo y ofensivo, y algunos incluso la calificaron de problemática. Para un hombre que ha interpretado a personajes como Travis Bickle y Jake LaMotta, este papel fue visto como una importante caída en desgracia. No era sólo la película en sí lo que preocupaba, sino la creciente percepción de que la carrera de De Niro había dado un giro, y no necesariamente para mejor. Este declive en la calidad de los papeles no era, por supuesto, culpa exclusiva de De Niro. Los dramas centrados en el personaje que le hicieron famoso eran cada vez menos habituales en Hollywood, sustituidos por franquicias de gran presupuesto y películas con muchos efectos. Como actor mayor, las oportunidades de interpretar papeles complejos y cautivadores también empezaron a escasear. A pesar de ello, De Niro siguió trabajando, aceptando proyectos que, para muchos, parecían estar por debajo de su talento. Algunos han especulado con la posibilidad de que se haya centrado más en la seguridad financiera de su familia y en sus inversiones inmobiliarias que en perseguir su leyenda como uno de los mejores actores de Hollywood. No obstante, De Niro sigue siendo una figura destacada de la industria cinematográfica, y su pasión por la comedia es innegable. Sin embargo, la trayectoria reciente de su carrera ha hecho que algunos se pregunten si sus fuertes opiniones políticas, en particular su oposición vocal a Donald Trump, han empezado a ensombrecer su reputación antaño inquebrantable. ¿Recuerdas los días en los que De Niro nos dejaba boquiabiertos con sus poderosas interpretaciones? Esos días parecen haber quedado atrás. Hoy vemos a De Niro aceptar papeles que parecen estar por debajo de su talento. Abuelo Sucio y el nuevo becario no dejaron precisamente huella en el mundo, y desde luego no contribuyeron al legado de De Niro. De hecho, se puede decir con seguridad que su carrera ha dado un giro brusco desde los años 90. Los críticos han sido duros y han señalado que De Niro parece haber perdido el rumbo, aceptando papeles que parecen más honorarios que proyectos pasionales. Dirty Papi, en 2016, marcó quizá el punto más bajo de la carrera de De Niro. La película, una comedia descarada que, a ojos de muchos, estaba muy lejos de los dramas glamurosos por los que una vez fue conocido. Para colmo, la película fue criticada por insensible, y en algunos casos, incluso racista. Durante un tiempo, pareció que la carrera de De Niro estaba en permanente declive, con cada vez menos actuaciones destacadas. Y entonces, llega Musk y su batalla contra Hollywood. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, acabábamos de hablar de cómo las francas opiniones políticas de De Niro podían haber dañado su carrera, y de cómo Elon Musk decidió intervenir. Es bastante increíble, ¿no? Uno no esperaría que un multimillonario de la tecnología como Musk se viera envuelto en una disputa pública con un icono de Hollywood como De Niro. Pero Musk no es un multimillonario cualquiera, ¿verdad? Es el tipo que envía cohetes al espacio y construye coches eléctricos. Y aquí está, enfrentándose a la élite de Hollywood. Y resulta que De Niro está en su punto de mira. Musk es alguien que dice lo que piensa, y cuando algo no le gusta, no duda en denunciarlo. Especialmente cuando se trata de lo que considera la hipocresía de Hollywood. Así que veamos exactamente cómo se involucró Musk. Todo empezó con los comentarios de De Niro sobre Donald Trump, en los que comparaba al expresidente con dictadores como Hitler y Mussolini. No importa lo que pienses de Trump, ¿llamarlo dictador? Es una postura bastante extrema. Y Musk, que tiene sus propias opiniones sobre la libertad y la política, no iba a dejarlo pasar sin una reacción. Musk contraatacó diciendo que las declaraciones de De Niro no tenían sentido. Para Musk, comparar la presidencia de Trump con las acciones de los peores dictadores de la historia no sólo era erróneo, sino irresponsable. Pero para Musk no se trata sólo de Trump. Claro que Trump fue el detonante, pero las frustraciones de Musk parecían vinculadas a algo mucho más amplio. De hecho, Musk lleva mucho tiempo expresando su preocupación por lo que él llama la cultura woke y la corrección política, que ve como frenos a la libertad de expresión. Cree que Hollywood, con sus valores progresistas y sus posturas públicas, se ha convertido en un caldo de cultivo para este tipo de comportamiento. A ojos de Musk, actores como De Niro representan a un grupo de élites que creen saber qué es lo mejor para todos, mientras viven en una burbuja de privilegios, alejados de la realidad. Es bien sabido que la relación de Musk con Hollywood ha sido tensa durante algún tiempo. En 2021, durante su aparición en Saturday Night Live, algunos miembros del equipo y personalidades de Hollywood expresaron su malestar. No apreciaron sus controvertidas opiniones sobre temas que iban desde la libertad de expresión hasta las criptodivisas, y algunos incluso protestaron por su presencia. El evento fue una de las primeras señales públicas de que Musk y Hollywood estaban en caminos opuestos cuando se trataba de la dirección que debía tomar la compañía. Después, en 2022, las tensiones se intensificaron aún más cuando Musk dio el audaz paso de comprar Twitter, ahora llamada X. Fue entonces cuando muchos famosos, entre ellos De Niro, desactivaron sus cuentas de Twitter o amenazaron públicamente con abandonar la plataforma. Musk dejó clara su intención de convertir Twitter en un refugio para la libertad de expresión, donde la gente pudiera compartir sus opiniones sin miedo a la censura. Para él, se trataba de restaurar un diálogo abierto, incluso si eso significaba permitir que personas con opiniones controvertidas o impopulares volvieran a la plataforma. ¿Recuerdas cuando Musk dijo que estaría dispuesto a permitir que Donald Trump volviera a Twitter? Esto no sentó bien a muchas personalidades de Hollywood que ven a Trump como una grave amenaza para la democracia. La reacción de Hollywood a la adquisición de Twitter por parte de Musk fue rápida y dramática. Celebridades como Shonda Rhimes y Brian Koppelman fueron algunos de los que anunciaron públicamente su salida de la plataforma. Rhimes tuiteó que no se quedaría para ver lo que Elon tenía preparado, y Koppelman animó a sus seguidores a seguirle en otras plataformas. Estaba claro que la visión de Musk para Twitter, basada en una amplia definición de la libertad de expresión, no coincidía con los valores de muchos en Hollywood. Y eso nos lleva de nuevo a De Niro. Ha sido uno de los críticos más acérrimos de Musk desde que éste planteó la posibilidad de permitir que Trump volviera a Twitter. Para De Niro, la presencia de Trump en el discurso público representa un peligro para la democracia. Y al apoyar la libertad de expresión de gente como Trump, Musk se ha convertido en un objetivo. Fue como una tormenta perfecta de diferencias ideológicas. El arraigado odio de De Niro hacia Trump y la ardiente defensa de la libertad de expresión de Musk chocaron de forma muy pública. Pero Musk no solo criticó a De Niro por sus comentarios sobre Trump. Apuntó a la cultura más amplia de Hollywood, que considera fuera de contacto con el resto del país. Musk ha expresado a menudo su frustración por lo que considera la obsesión de Hollywood con la corrección política y su tendencia a promover una agenda progresista a expensas de la creatividad y el diálogo auténtico. Según Musk, las élites de Hollywood se apresuran a defender causas como la justicia social y la inclusión. Pero lo hacen de un modo que aliena a gran parte de la población. Musk ha criticado repetidamente la hipocresía de Hollywood. Ha señalado que, aunque actores como De Niro se apresuran a denunciar a personajes como Trump, a menudo llevan vidas de privilegio extremo, alejados de las luchas del ciudadano medio. Para Musk, esta desconexión es parte de la razón por la que tanta gente se cansa de la santurronería de Hollywood. Es fácil para alguien como De Niro subirse a un escenario y llamar dictador a Trump cuando él no tiene que preocuparse por las mismas preocupaciones cotidianas que la gente corriente. Y ahí es donde entra la advertencia de Musk. Cuando Musk dice que la gente no se da cuenta de lo que está pasando, no se refiere solo a la disputa entre él y De Niro. Se refiere a un problema más amplio, la creciente división entre las élites de Hollywood y Silicon Valley y el resto del país. Musk lleva tiempo dando la voz de alarma, advirtiendo de que la corrección política, la censura y la cultura de la anulación están causando un daño real a la sociedad. Afirma que estas fuerzas limitan la libertad de expresión, ahogan la creatividad y crean una cultura en la que la gente teme expresarse por miedo a ser condenada al ostracismo. La enemistad de Musk con Hollywood no es solo política. También tiene que ver con su visión del papel de la tecnología y la innovación en el futuro. Musk ha dejado claro que considera que la libertad de expresión es esencial para el progreso. Por eso ha sido tan crítico con las plataformas que censuran contenidos o promueven lo que él llama ideología woke. Argumenta que sin un diálogo y un debate abiertos, la innovación se resentirá y la sociedad se estancará. La tensión entre Musk y Hollywood llegó a un punto crítico cuando Musk defendió públicamente a Gina Carano, la actriz despedida de The Mandalorian, por expresar opiniones conservadoras en las redes sociales. Musk vio en el despido de Carano un llamativo ejemplo de censura ideológica y no dudó en decirlo. Al defender a Carano, Musk se posicionó como un defensor de la libertad de expresión y un crítico de la tendencia de Hollywood a silenciar las voces con las que no está de acuerdo. Así que cuando Musk dice que la gente no se da cuenta de lo que está pasando, se refiere al panorama general, a la guerra cultural que se avecina entre quienes apoyan el diálogo abierto y la libertad de expresión y quienes favorecen la corrección política y los valores progresistas. Musk advierte de que si las cosas siguen por este camino, podríamos ver un futuro en el que la creatividad y la innovación se vean sofocadas por una cultura que valora la conformidad por encima de la individualidad. En última instancia, la visión de Musk sobre el futuro de la libertad de expresión y la innovación parece estar en juego. ¿A dónde vamos ahora? Una vez explorada la disputa pública entre Elon Musk y Robert De Niro y todos los conflictos culturales subyacentes, nos enfrentamos a una pregunta más amplia. Está claro que para Musk esto es mucho más que una simple disputa. Para Musk esto forma parte de una lucha más amplia sobre el futuro de la libertad de expresión y la orientación cultural de Estados Unidos. Está dando la voz de alarma, diciendo que la gente no se da cuenta de lo que está pasando y que si no tenemos cuidado, las consecuencias podrían ser graves. ¿Qué está realmente en juego? Si nos fijamos en el comportamiento reciente de Musk y en sus declaraciones públicas, está claro que le preocupa el rumbo que están tomando las cosas, sobre todo en lo que se refiere a la libertad de expresión. Para él no se trata sólo de permitir que la gente diga lo que quiera en las redes sociales. Es mucho más que eso. Musk cree que la erosión de la libertad de expresión podría conducir a un mundo en el que la innovación y el progreso se vieran sofocados, porque la gente tiene demasiado miedo de hablar o de desafiar el statu quo. Y eso es lo último que quiere para una sociedad que, en su opinión, se nutre de nuevas ideas y pensamientos audaces. Uno de los mayores problemas que Musk ve en el clima cultural actual es la cultura de la cancelación. Probablemente haya oído este término recientemente, ¿verdad? Se trata de la idea de que si alguien dice o hace algo que se considera ofensivo o políticamente incorrecto, puede ser cancelado, es decir, condenado al ostracismo de la vida pública. Pierde su trabajo, sus oportunidades y su voz en la arena pública. Para Musk esto es algo más que rendir cuentas. Es una forma de cerrar el debate. Cuando se silencia a la gente porque no se está de acuerdo con sus opiniones, afirma Musk, se crea una cultura del miedo en la que sólo se permite la existencia de determinados puntos de vista. Y eso es una pendiente resbaladiza. Por eso Musk se ha manifestado en contra de la corrección política. Cree que, en lugar de fomentar el debate abierto, lo políticamente correcto pone límites a lo que se puede y no se puede decir. Obliga a la gente a entrar en cámaras de eco donde sólo escuchan opiniones que ya comparten. Y cuando la gente deja de cuestionarse sus ideas, cuando el debate se sustituye por el conformismo, Musk cree que la sociedad sufre. La creatividad se agota. No se exploran nuevas soluciones a los problemas. Y los pensadores audaces, los que cuestionan nuestra forma de hacer las cosas, quedan marginados. Esto se puede ver en el enfoque de Musk sobre Twitter, que ahora se llama X. Cuando se hizo cargo de la plataforma, una de las primeras cosas que prometió fue transformarla en un lugar de libertad de expresión. Esto significaba reincorporar a las personas vetadas, incluidas figuras controvertidas como Donald Trump. Muchos se sintieron incómodos con esta decisión, especialmente en Hollywood, donde muchas celebridades e influencers se habían acostumbrado a un espacio online más controlado y racionalizado. Pero para Musk no se trataba de satisfacer las necesidades de comodidad de nadie. Quería asegurarse de que las diferentes perspectivas, incluso las desagradables, tuvieran un lugar en el discurso público. Y seamos sinceros, Musk no lo hace sólo para provocar. Cree de verdad que la libertad de expresión es esencial para la innovación. Piénsalo. Si todos tememos expresarnos por miedo a que nos tachen, ¿cómo vamos a progresar? ¿Cómo desarrollamos nuevas tecnologías, resolvemos problemas complejos o desafiamos sistemas obsoletos? Musk ha pasado su carrera empujando los límites. Desde revolucionar la industria del automóvil eléctrico, hasta la exploración espacial, sabe de primera mano lo crucial que es contar con un entorno en el que se anime a la gente a pensar de forma diferente y a asumir riesgos. En su opinión, la cultura de la cancelación es lo contrario. Crea una cultura de cautela en la que la gente tiene demasiado miedo de alterar el orden establecido, lo que nos lleva de nuevo a su enemistad con Robert De Niro. Para Musk, De Niro representa a esa élite de Hollywood que impulsa una narrativa unilateral, una narrativa arraigada en la corrección política que no permite que se escuchen las voces discrepantes. Cuando De Niro compara a Trump con Hitler o Mussolini, Musk lo ve como una declaración extrema e irresponsable, que aviva la división en lugar de fomentar una conversación real. Y cuando Hollywood apoya tales comentarios, Musk lo ve como una prueba del distanciamiento de la industria del entretenimiento del resto del país. Pero las advertencias de Musk no se refieren solo a Hollywood, se refiere a una división cultural mucho más amplia que está creciendo en Estados Unidos. Por un lado, están las élites, ya sea en Hollywood, en los medios de comunicación o incluso en el mundo académico, que impulsan una ideología progresista. Por otro, hay gente como Musk que cree que esta ideología hace más mal que bien. A Musk no solo le preocupa la política, le preocupa cómo moldean el futuro. Para él, el futuro tiene que ser un lugar donde las ideas fluyan libremente, donde la gente pueda debatir y discrepar sin miedo a ser silenciada. De hecho, Musk llegó a decir que lo que está ocurriendo ahora es una amenaza para la propia democracia. Señaló que cuando se suprime la libertad de expresión, también se suprimen los cimientos mismos de una sociedad democrática. Al fin y al cabo, la democracia se basa en la idea de que la gente puede expresar sus opiniones, votar por sus creencias y participar en debates públicos. En ausencia de esto, acabamos teniendo algo más parecido a un régimen autoritario en el que solo se escuchan las voces aprobadas. La comparación de Musk con los dictadores puede sonar dramática, pero para él es una preocupación muy real. Teme que si no protegemos la libertad de expresión ahora, podríamos ir por un camino en el que nuestras libertades se erosionen gradualmente. Pero para Musk no se trata solo de pesimismo. También ofrece una visión de cómo podrían ser las cosas. En su mundo ideal, la tecnología y la innovación florecerían, porque la gente no tendría miedo de desafiar la norma. Piensa en lo que hizo con SpaceX o Tesla. Esas empresas se basaban en la idea de romper las reglas y pensar de forma diferente. Y Musk quiere el mismo tipo de entorno para el discurso público, uno en el que la gente sea libre de pensar a lo grande, asumir riesgos y desafiar la sabiduría convencional. Tampoco oculta hacia dónde cree que debemos dirigirnos políticamente. Musk ha declarado públicamente que cree que podría ser necesaria una ola de liderazgo republicano para restablecer el equilibrio en Estados Unidos. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque Musk no siempre ha estado alineado con las políticas conservadoras. De hecho, solía apoyar al Partido Demócrata. Pero a lo largo de los años, Musk se ha desencantado con lo que considera el enfoque de la izquierda en la política de identidad y la corrección política, que, en su opinión, ahoga el tipo de debate abierto necesario para el progreso. Al pedir una ola republicana, Musk deja claro que el clima político actual le parece demasiado restrictivo y que espera un cambio. ¿Dónde nos deja esto? Bueno, la disputa de Musk con De Niro es sólo un capítulo de una historia mucho mayor. Se trata de mucho más que de dos hombres poderosos intercambiando insultos sobre política. Se trata del futuro de la libertad de expresión, la creatividad y la innovación en Estados Unidos. Para Musk, este momento es un punto de inflexión en el que tenemos que decidir en qué tipo de sociedad queremos vivir. ¿Queremos una sociedad en la que la gente tenga miedo de decir lo que piensa? ¿O queremos una en la que se fomente el debate y la disidencia? Para Musk, la elección está clara, y por eso nos advierte. La gente no se da cuenta de lo que está pasando, pero si no tenemos cuidado, podríamos perder lo que hace posible el progreso. En definitiva, se esté de acuerdo o no con Musk, plantea algunas cuestiones importantes. Mientras asistimos a esta batalla cultural, merece la pena reflexionar sobre el tipo de mundo que queremos crear. ¿Estamos dispuestos a sacrificar la libertad de expresión en nombre de lo políticamente correcto, o vamos a luchar para mantener abierta la conversación, incluso cuando resulte incómoda? Musk ha hecho su elección y apuesta por que otros le sigan. La única pregunta que queda es, ¿qué lado elegirás tú?